Esta es la última carta de amor que te escribo, o la primera si tú quieres. Y más que carta es un rezo para pedirte que te acuerdes que nosotras nos conocimos en cautiverio, cuando dormíamos en el piso, cuando nos entraba el frío a través de la reja y nunca abríamos la puerta. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo, para que te acuerdes que nos conocimos cansadas, con la espalda contracturada, y tú ya habías aprendido a bajar las armas por venir de una ternura infinita, y yo tenía la guerra incrustada por venir de una herida abismal. No es tu culpa quererme tanto, amar nunca será malo, todas las cosas tienen su ritmo y nosotras estábamos aceleradas, cuando me conociste ya tenía taquicardia, y cuando te conocí tú ya te sentías absolutamente sola. No es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo. Yo te conocí cuidando un pedazo de luna enferma al que le hicimos un funeral en nuestro patio, con una caja de zapatos llena de bugambilias, acabamos con el respaldo de una silla, y nos dimos cuenta de lo dura que es la tierra. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo, por eso te escribo, para recordarte que empezamos como dos cabras en medio del fuego, que siempre fuimos con prisa, porque eso pasa cuando estás dispuesta a poner tu vida por lo que llamas casa, y porque en esa casa nuestro cuerpo era tan fugaz que mañana podríamos ya no estar. Y no es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo, para recordarte que nos conocimos amenazadas de muerte, y que en cualquier momento alguien podría entrar, romper el candado, molernos a palos, pero teníamos fe. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo, para decirte que creer duele, y confiar en vejeces, que te pone de rodillas, que hace que tu cuerpo se ponga en el borde y se deje caer. No es tu culpa quererme tanto, amar nunca será malo, nunca tuvimos una cita, nos conocimos en fuga con el rostro cubierto, y tú ya sabes de mí que soy una nube, y yo ya sé de ti que eres un sauce, que nunca será un buen momento para dejarnos, porque las cosas que se rompen nunca vuelven a existir. No es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo, tú me enseñaste a no ser una escapista, a observar como los gatos viven su dolor, y que del amor una no debe arrepentirse, para decirte que pido por ti como pido por mí y no me arrepiento. No es nuestra culpa querernos tanto, amarte nunca será malo, vivo mi dolor como los gatos, vivo esta enfermedad de no verte dormir y la entiendo, para decirte que estoy preparando mi propio funeral, o el funeral de esta cosa rota que se estrelló en la carretera. No es nuestra culpa querernos tanto, amarnos nunca será malo, entierro otra caja de zapatos, aunque me rompa los brazos por cavar, porque yo no sé salir del amor entera, sino quebrada, termino como serpiente, lo que empecé como cabra.